Bueno, pues lo que más me ha gustado del proyecto Vives Emplea son las personas, porque las personas es lo fundamental. Y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, pero la verdad es que ha superado mis expectativas, porque empiezan a trabajar contigo desde la raíz. Te enseñan a conocerte y a asumirte, que es muy importante. Y no olvidan que eres una persona que está en un grupo y promueve la interactuación con tus compañeros. Otra parte que me ha gustado muchísimo es que me han enseñado a gestionar mis emociones. A través de la ayuda de la coordinadora y las dinámicas de grupo, nos han enseñado a trabajar la autoconfianza, la autoestima, la autodeterminación. Y eso me ha convertido en una persona nueva, con ganas de conocer y cambiar el mundo de forma positiva. Y también a establecer relaciones personales más saludables a nivel personal y profesional. A crear un entorno y un clima apropiado para el desarrollo humano y profesional. Mi situación laboral había salido de una multinacional americana y quería reorientar mi vida a nivel profesional hacia el área de la restauración. Quiero ser cocinera porque me encanta, me alucina, se me pasa el tiempo que no lo siento, me encanta trabajar en equipo. Disfruto cuando terminas los platos porque son súper creativos y es que me encanta. Y me encanta, por ejemplo, también trabajar con el chocolate. El chocolate me alucina y acabas que te chupeteas todo y es el único momento en el que estás para comerte. Primero me he estado formando en el área de restauración, primero como METRE, un año entero haciendo un curso de certificación profesional de grado 3. Y este año, en agosto, terminé otro curso de cocinera, también una certificación profesional. Luego ya he empezado una vez formada, aunque no terminas de formarte nunca, tiene que haber una continuidad en tu formación personal y profesional constante. Un entrenamiento constante, positivo y no olvidar nunca eso, que necesitamos aprender en cada momento. Entonces, una vez que he estado aprendiendo y que sigo aprendiendo, pues quiero desarrollarme en ese sentido. He empezado con la búsqueda activa de empleo, que ha sido súper positiva porque coges muchísima confianza en ti y te conoces y sabes dónde te duele y dónde no. Que hay veces que no eres capaz de saber qué es el punto que te está restando y te está lastrando y para mí ha sido fundamental. Y le doy las gracias a todo el mundo y a todas las entidades que han participado por apostar por nosotros, por apostar por este fruto y esta riqueza que somos las personas.